La Sucursal Oeste de la Empresa Provincial de la Energía informa que realizará el cambio de portafusibles en línea de 13.200 voltios, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el martes 18 de mayo, en el horario y zonas que a continuación se detallan. Desde las 6.15 a 6.45 horas, Sector Norte, Avenida Santa Fe, Sur, Valcarce, Este, Marconi, Oeste, Oroño.